Y esto es lo nuevo nuevo, es su amigo de siempre, el soñador de la estopeta P. Vaya, baja, échale saborcito. Vaya, baja, échale saborcito. Vaya, baja, échale saborcito. Y esto es para que lo bailen, para que lo gocen, la gente preciosa de Chiñol Pera. Vaya, baja, échale saborcito. 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 Vaya, baja, échale saborcito.